Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, el espacio electoral de la Encerrona. Hoy vamos a estar con dos politólogos. La primera es Saraito Leo. Ella es socióloga, tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de British Columbia. Investiga sobre gobernanza de recursos naturales, informalidad y política subnacional. Y el segundo, ella viene en representación de Piura. Y en representación de Arequipa viene Gonzalo Banda, que es analista político, enseña a la Universidad Católica Santa María y San Pablo de Arequipa. Tiene un podcast muy bueno llamado El Sur Antisistema en el Comité de Lectura y una columna en el diario El Comercio. Además es hincha del melgar y de las picanterías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo quería hablar con ustedes, obviamente porque el tema regional, pues a raíz de esta sorpresa de Pedro Castillo, está muy en boga. Pero también quería hablar de lo nacional con ustedes. Salir un poco de esta onda de, oh, hay que estudiar las regiones, ¿no? Y ver un poco lo nacional visto desde otro lado, porque muchas veces, y quiero empezar por allí, contigo Gonzalo. Muchas veces lo nacional se entiende como la visión desde Lima. Los medios nacionales se producen en Lima. En general, las élites de todo tipo, intelectuales, mediáticas, están en Lima y su visión de lo nacional está tamizada por eso, ¿no? Y eso, ¿tú cómo lo, cómo ves que impacta al final en resultados como la aparición de Pedro Castillo? Sí, lo que pasa es que siempre es esta explicación, ¿no? El Perú profundo ha hablado, ¿no? Las regiones reclaman, ¿no? Reclaman ser oídas, ¿no? Pero ya, pues de tanto que ignoran y reclaman, pues ya háganles caso, ¿no? De una buena vez, ¿no? Es un reclamo que aparece en el 2016 y aparece en el 2011 y en el 2006. La pregunta sería, Marco, ¿qué razones habría para que no reclame las regiones del Perú, ¿no? ¿Qué cosa estructuralmente ha cambiado de varias de las grandes reformas que se hicieron en el Perú, especialmente la reforma de la descentralización? ¿Qué cosas han cambiado en el Perú que hacían pensar que las regiones del Perú, después de una crisis sanitaria y una crisis económica como la que estamos viviendo, de pronto despertaran, tuviera un momento ureca en el que dijeran, oye, qué maravilloso, ¿qué es esto? ¿Qué es vivir en el Perú, no? O sea, esto de perseguir camas UCI y oxígeno es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, yo creo que esos dramas que habían en las regiones y que se expresaban siempre con un voto de protesta, antisistema, radical, antilimeño y todas las etiquetas que se puedan poner, en el fondo son repeticiones cíclicas de un bucle que se arma cada cinco años y que si eran un poquito más perspicaces el análisis político y si no se sacaba el poco de lo que en verdad era lo esencial, a mí lo que me preocupaba al inicio de la campaña es que comenzó a ser excesivamente tecnocrática, ¿sí? Las discusiones eran mechas campales en Twitter entre los verolovers y los guzmanlovers o los moraditos y realmente ahí era como que se les iba la vida en eso, ¿entiendes? Y había otras propuestas políticas que no estaban construyendo un discurso de ese tipo de legitimidad, que tenían un dominio territorial, ¿no? Que comenzaban a avanzar lentamente y que sabían que iba a llegarles el momento. El voto antisistema en el Perú no es una novedad, en todo caso es una novedad que se repite cada cinco años, ¿no? Entonces es la novedad más repetida de la historia republicana del Perú. Y ni siquiera cada cinco años, porque también se repiten en las elecciones complementarias al Congreso donde ganó UPP en casi todas las regiones del sur peruano y donde también en los gobiernos regionales, y eso es otra cosa que a veces ignoramos, es que en el 2018 se colocó a Elmer Cáceres Yic en Arequipa, a Walter Adubiri en Puno y a Zenón Cuevas en Moquehue. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál era lo novedoso? Lo novedoso era precisamente no hacerle caso a eso, o sea, poner la agenda pública fuera de esos lugares donde claramente iba a apunarse un sentimiento de protesta, ¿no? Ahora, Sara, y digamos que como dice Gonzalo, pues esto no es necesariamente una sorpresa, pero quizás la sorpresa sí fue que este voto, que suele ser consistente, pues de pronto encontrara a Pedro Castillo, porque de pronto la sorpresa era que, no sé, iba a ser Lescano o Forza y todo algo así. ¿Esa fue la sorpresa o no ha habido sorpresa aquí? No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Yo añadiría un par de cosas, que si lo vemos en perspectiva comparada, durante los 2000, todos, la mayoría de Latinoamérica, tuvo gobiernos progresistas o de izquierda, que con corrupción, defectos y problemas, tuvieron una particularidad, que es que empujaron reformas de redistribución, de inclusión o empoderaron a sectores populares. Esto hizo que estos sectores populares luego tuvieran poder de voz, de participación política. Entonces, este tipo de cosas empoderan a sectores y calman las aguas, calman a los sectores populares. Esto sucedió en Bolivia, esto sucedió en Ecuador, donde se empoderaron a grupos campesinos, indígenas, y esto da poder de contestación a las provincias, sobre todo. Este es un proceso que en Perú no sucedió. Lo que hemos tenido son algunos programas sociales, pero ninguna reforma de redistribución o empoderamiento político para los sectores populares organizados o de provincia. Entonces, ese es un factor que tenemos que tomar en cuenta porque nos está pasando la factura, el hecho que esto no haya ocurrido. Mientras más se reprime o se mantiene al margen a los sectores populares, es de esperar que las respuestas de esta gente excluida sean mucho más radicales, como dice Gonzalo, de una manera más consistente. Y la otra, a nivel interno, es que ninguno de los procesos que hemos tenido ha buscado, de la misma manera, darle voz a las regiones. Entonces, como Gonzalo dice, sí, hay un proceso de descentralización fiscal, hay un proceso de descentralización política, pero no necesariamente esto equivale a empoderar a las regiones. Y no necesariamente desde la capital ha habido un compromiso político para escuchar a esa gente. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la hoja de ruta de Humala, donde se ponen condiciones para que haya estabilidad y gobernabilidad, en ningún momento hay algo, una referencia sobre hablar con los sectores populares, o hablar con las regiones, o conversar con ellos. La estabilidad en el país no está asociada con el diálogo hacia las regiones, hacia los sectores organizados, populares, que a veces tendemos a verlos como minorías, pero en realidad son la mayoría. Son la mayoría, y por eso tenemos este escenario. Entonces, hay estas dos dinámicas regionales y locales que nos están pasando la factura. ¿Tú querías decir algo, Gonzalo? Sí, lo que pasa es que en ese proceso se transfirieron competencias, pero no se transfirieron capacidades. Entonces, yo he escuchado mucha crítica endogámica, de esos gobiernos regionales o municipales que no ejecutan bien su presupuesto, son los culpables de ese voto. Sí, pero Gonzalo, que te interrumpa, pero es que no sé si has visto este meme, que había un meme que decía Loro aprende a decir Lima, no es provincia y se gradúa de politólogo, pero hay otro que es la derivación, que es Loro aprende a decir que los gobiernos regionales son de izquierda y por eso han fracasado y la gente está descontenta y se gradúa de politólogo de Facebook. Pero además, ¿quién lo dice? Los que eligieron a Castañeda. Por favor, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que ignoran que hay gobiernos regionales y gobiernos locales que son fujimoristas. O sea, claro, cuando uno quiere ver la realidad compleja de una manera tan simplista, lo que pasa es que en el Perú somos hinchas políticos, ¿sí? O es negro o es blanco. Entonces, somos incapaces de ver los matices. Lo que sucede en la descentralización es que hay muchos matices. Es muy fácil criticarlos. Pero, claro, a ver, corre a trabajar a una municipalidad distrital en regiones y, digamos, gana 2.000, 3.000 soles. Quiero ver ahí, te quiero ver gerenciar ahí, ¿no? Con un baño para 200 personas. Claro, uno tiene la utopía de que las oficinas burocráticas en regiones son como que supongo que creen que es como el centro financiero de San Isidro, pues, ¿no?, calculo, ¿no? Pero eso no es así. O sea, no hay facilidades. Y a los alcaldes, Marco, a los alcaldes distritales, a los gobernadores regionales, muchos de los ministros los hacen hincar, ¿no? O sea, casi como si estuvieran viniendo a pedir audiencias, ¿no? Entonces, el alcalde, yo estoy seguro, no tienen presupuesto muchas veces para contratar gente que sea experta, ¿no? Porque no hay estímulos en el servicio civil en las regiones. Claro, muchos hablan que tienen mucha plata para ejecutar, pero ¿quién ejecute ese gas? ¿No? Entonces, tienen que hacer los proyectos y esos proyectos luego entran en un cuello de botella, ¿no? Y ese cuello de botella siempre pasa por Lima. O sea, es una cosa que a veces se ignora. Y no solo eso, sino que cuando pasa por Lima, cuando los llaman, los alcaldes a veces les dicen las cosas y les responden rápido. Y hay otros alcaldes de municipalidades rurales que realmente tienen que pedir casi como un favor y una súplica y llevan, pues, sus files. Yo esa escena y la he visto tanto, los files de Cartulina, del alcalde, yendo al ministerio y pidiendo, por favor, por favorcito, señor, que me atienda la secretaria y la secretaria del ministro. Los tratan con la punta del zapato y son autoridades elegidas, Marco, elegidas. Y el burócrata que no es elegido los trata así. Yo sé que hay politicastros y también sé que hay alcaldes corruptos y sé que hay gobernadores regionales corruptos, pero si vemos solo esa parte del problema, estamos ignorando el otro problema más grande que parece invisible en el Perú. Gonzalo, quería preguntarte una cosa. Estoy de acuerdo con lo que dices. Hay una transferencia de responsabilidades, pero tampoco se confía en el criterio de la autoridad regional. Todo está sometido a el visto bueno del Ministerio de Economía o el Ejecutivo en Lima. Es verdad. Pero en el norte también ha ocurrido en las regiones una réplica del modelo limeño. Y quería preguntarte si tú también lo ves en las regiones del sur, en el sentido de que las capitales de regiones se vuelven Lima. Se concentra la burocracia, la presencia del Estado, los tecnócratas que quieren hacer de consultores y el resto de provincias empiezan a ser periféricas. Entonces, tienes una migración de nueva gente capacitada en las capitales de regiones como Trujillo, como Piura, que además concentran más recursos, pero es como en el resto del Perú. Las provincias que están más lejanas a las capitales de regiones siguen en condiciones paupérrimas. Los alcaldes, mientras más lejano esté la capital de región, los alcaldes tienen más problemas para ejecutar, para lograr articulación con el gobierno regional o proceder políticamente. ¿Tú has visto eso también en las regiones del sur? Sí, se repite esa dinámica centralista con algunas excepciones, porque ha habido gobiernos regionales, por ejemplo, en Arequipa, el caso de Guillén, de Yamil Osorio, y el mismo en Mercaserellica, que por como ellos han sido elegidos, han querido un poquito repartir obras en otros lugares, pero no terminan de generar tejidos orgánicos funcionales, porque no tienen capacidad de hacer eso. Yo recuerdo que cuando comenzó PPK, la campaña del 2016, él dijo, vamos a poner a una persona de proinversión en todas las regiones, y la verdad, eso, Marco, no pasó nunca, va a haber un acompañamiento personal, va a haber oficinas del MEP en cada región, no sucedió nunca, o sea, los niveles de coordinación de gobernanza, de nuevo, contra el sentido común de, ¿cómo no ejecutan esos alcaldes de proinversión? Ya, el gerente general de la Municipalidad Provincial de Arequipa se murió con COVID y ganaba 5.000 soles, el gerente de la segunda municipalidad, digamos, la segunda ciudad más grande del Perú. La pregunta sería, ¿cuánto gana el de San Isidro o el de Miraflores? ¿No? O sea, yo sé que muchos me van a decir, no, pero por ahí no se puede, no se debe ir porque es de lo que generan, lo que ganan, pero digo, esas visiones pasan para tu vida. Yo quería preguntarles por eso, porque, por ejemplo, en el programa una de las cosas que intentamos hacer justo era un poco monitorear el voto de las regiones a través de periodistas de las regiones. Por supuesto, creo que pasó eso que dice Saray, que las capitales se vuelven un poco Lima porque, digamos que nadie vio, periodistas además muy curtidos, no vieron venir a Pedro Castillo, en Lima menos. Y también pasa otra cosa, ¿no? Que muchos de los colegas que yo he conocido a lo largo de años, de 20 años que ya tengo haciendo esto, en regiones, pues la mitad, los más talentosos, los que llegan a un techo en su ciudad, deciden irse a Lima, ¿no? Y eso, imagino que si pasa en el periodismo debe pasar en absolutamente todas las profesiones y entonces por eso tienes digamos que hay una burocracia que decide, imagino, que en vez de poderes que podría ejecutar mejor todas estas cosas y de pronto vencer los filtros estos del MEF, pero se van a Lima a buscar un mejor trabajo, ¿no? Entonces, digamos que todo esto altera también, Saray, la idea de una conversación nacional, vale decir, si tienes esta especie como de fuga de talentos finalmente, ¿no? Claro, te vas donde el sistema sí funciona, ¿no? Creo que por ahí está el kit del asunto, ¿no? La particularidad de Lima es que hay a un sector, no toda Lima, sí le funciona ese sistema, entonces la migración de talentos tiene que ver con eso, tú quieres trabajar en las instituciones donde el Estado sí se habla a sí mismo, si tú quieres ser un burócrata, pero por el resto lo que caracteriza al país es una completa desarticulación y esto también explica por qué los políticos a nivel regional, provincial o los congresistas tienen su propia agenda cuando le hablan a las regiones, entonces incluso por ejemplo si tú tienes, perdón, me están llamando, no sé cómo va a desaparecer esto. Pártalo no más. Ahí está. Lo que estaba diciendo es que incluso perdón, no sé cómo salir de aquí, ok. Estaba diciendo que incluso por eso veo o vemos un montón de políticos que podrían estar asociados con el fujimorismo, con acción popular, pero en la región en sí hacen una campaña completamente distinta, incoherente, y ni siquiera alineada con algunas líneas generales, algunas políticas generales del partido. Incluso si tú eres fujimorista de acción popular, aprista, puedes escuchar políticos, alcaldes, congresistas con una agenda absolutamente distinta, incoherente, defendiendo otras prioridades, porque así como en el Estado no hay esta articulación, tampoco lo hay en los partidos, tampoco a nivel ideológico o programático hay articulación, entonces estamos en un contexto donde cada uno juega con su propio pañuelo, y si estamos a nivel, si estamos con un montón de jugadores que juegan solos, todos buscan el rédito a corto plazo, esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Gonzalo, y esto sucede así en el sur porque hay esta imagen y además creo que es popularizada por los mapas estos de votación, de que el sur, como tu podcast, el sur es antisistema y que es un voto casi ideológico realmente, ideológico aunque sea de decir, bueno, me voy a ir siempre a lo que usualmente se considera izquierda, ¿no? Pero no sé si es hasta qué punto hay una tradición o es un rollo o a qué se debe esta pregunta que se hace todo el mundo cada cinco años de por qué el sur es así. O sea, de ser antisistema sí lo es, ¿no? Pero porque es un reclamo contra que no ha sido incorporado dentro del sistema político, ¿no? Yo siempre con muchos analistas de Lima tengo esta pequeña discusión, no, es un cambio de modelo económico lo que exigen. Bueno, tal vez, pero en el fondo yo creo que no es solamente el sistema económico, es el sistema político, es yo quiero que me des carta de ciudadanía, ¿no? O sea, incorpórame dentro del debate nacional, dentro de la agenda pública, dame pelota como ciudadano, ¿no? Yo soy, yo también soy peruano, ¿no? Yo recuerdo que una colega tuya me hizo una entrevista y cómo es el votante del sur, casi como parecía como una pregunta antropológica, una cosa así. Pero a ver, Gonzalo, pero a ver, Saray, digamos en el norte tampoco le están haciendo caso y votan por el fujimorismo. La pregunta que más me hacen es ¿por qué el norte son fujimoristas? Así se merecen. A ver, digamos que está tan desatendido como el sur del que habla Gonzalo, pero van por otro lado. Entonces, ¿a qué se debe? Pero no está del todo alejado lo que Gonzalo dice. Mientras más excluido eres políticamente o económicamente, más tiendes votar a la izquierda. Sí, en las provincias de la costa donde hay más pobreza, donde hay más exclusión, menores índices de desarrollo, siempre se vota a la izquierda. En Piura, en Ayabaca, en Huancavamba, provincias cercanas a Cajamarca, se vota siempre por la izquierda. Lo mismo puedes decir, en Lambayeque, en La Libertad, Patás, Virú, tienden a votar por opciones que son más cercanas o que hablan o que al menos son contestatarias del sistema, ¿no? Del status quo. Entonces, no es tanto así. ¿Cómo resulta apropiándose del mapa de la votación? En el norte, porque la mayoría de gente se encuentra o se concentra en las zonas portuarias o desérticas. Entonces, ese grupo de gente que es propiamente costeña tiende a votar en un... Ha estado primero bajo el tutelaje del aprismo que no solamente estuvo en el poder sino que también tenía los gobiernos regionales. Y luego pasa al voto fujimorista que encarna dentro de todo la opción más popular, aquella que le habla a las masas. Yo sé que en Lima tenemos una visión o tienen una visión un poco distinta del fujimorismo, pero en el norte el fujimorismo ha representado mucho tiempo una opción popular, una opción que le habla a los grupos más vulnerables. En su momento el APRA también lo hizo, eso es lo que ahora ya se ha convertido en cualquier cosa, pero en su momento ese componente existió. Sumado a eso siempre comento que hay algunos factores importantes que han marcado nuestras preferencias como son el conflicto con Ecuador que tuvimos, la presencia del terrorismo en las zonas rurales y el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es de lejos el fenómeno que más ha marcado la historia política y social del norte y con el fenómeno tienes estas fotos de Fujimori pues este remangado en el norte y bajando en helicóptero ayudando a cargar sacos de arena. Esa imagen es poderosísima y ustedes dirán bueno es ridículo estaba haciendo la finta lo que sea sí bueno pero yo no conozco otro que lo haya hecho entonces así en ese nivel estamos. Y en contraposición en el sur Marco este el Fujimorismo descabezó muchos gobiernos regionales formó lo que se llamaba Consejos Transistorios de Administración Regional en los 90 y el sur pues fue olvidado literalmente Fujimori se olvidó del sur peruano salvo Carabellí donde gana Keiko Fujimori en las demás provincias de Arequipa pierde. O sea tú dirías que Keiko no tiene opción en el sur ahora porque justo yo pensaba un poco lo que dice Saray que el Fujimorismo tiene esta como doble cara para algunos es el establishment y para otros pues representa cierto sentimiento popular por no decirlo incluso el anti original del 90 pero en el sur ¿tú crees que no? Lo que pasa es que hay que ver su desempeño en estas elecciones ha quedado sexto o quinto en todas las regiones del sur peruano este frente a un 2016 donde Keiko era competitiva o sea en Arequipa por ejemplo sacó 28 29% Keiko en el 2016 hoy sacó 4% o sea ¿cómo va a poder competir? En Puno también o sea tuvo una importante votación en el 2016 y en Cusco también hoy en Cusco no pasa del 2% me parece 2,5% y sacó 20 y tantos por ciento Verónica Mendoza en el 2016 sacó 28 29% perdón un poquito más 40 y pico pero lo que yo digo es que frente a esos porcentajes ¿no? frente a los porcentajes del 2016 Keiko hoy en día es la sexta fuerza política del sur peruano entonces la cantidad de adhesiones que tendría que tener digamos programáticas populares sería brutal y además que el aparato organizacional del fujimorismo se descabezó en el 2016 por ejemplo en Arequipa en Arequipa quien lideraba el fujimorismo era el señor Lozano en Arequipa el señor Lozano renuncia a fuerza popular patea todo literalmente les dice que o sea han venido a imponer se pelea con Alejandra Aramayo Alejandra Aramayo es elegida por Keiko Fujimori en teoría y él era el que iba a encabezar y entonces la base social del fujimorismo se pierde eso que le costó tanto a Keiko construir en el 2016 lo va perdiendo porque va descabezándose esa base social entonces no solamente la tiene difícil por el recuerdo porque el sur durante el gobierno de Alberto Fujimori realmente se sintió postergado en esa agenda programática a diferencia del norte donde tú veías que si Fujimori iba y se digamos se inundaba pues de cuello y trabajaba con ellos en el sur no tienes eso yo el otro día en la columna del comercio yo destaqué ese episodio de Fujimori viniendo a inaugurar aquí los Juegos Bolivarianos en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín y apenas en el 97 donde casi nadie todavía cuestionaba comenzaban cuestionamientos pero no había un cuestionamiento mayoritario y comenzó a hablar y lo pitaron durante 17 segundos y se tuvo que callar fue la primera vez en que todo un estadio donde había 50.000 personas lo callaron y la gente se pregunta por qué el sur sería un poquito antifujimorista cómo no va a ser el sur antifujimorista si realmente la industria regional fue olvidada y los proyectos regionales se abandonaron entonces Gonzalo quería preguntarte algo si comparto contigo la idea de que mientras más hay un abandono o se siente una exclusión social o política tú vas a rechazar el sistema o el establishment que en este caso está encarado por los Fujimori pero la segunda razón por la cual yo explicaría estas diferencias en preferencias y me gustaría saber si tú piensas igual es porque en el sur sí han surgido líderes que han tenido proyectos regionales pero también macro regionales en el sentido que hay una retórica sobre una agenda propia sobre autonomías sobre construcción política diversa una propuesta diversa en puro podríamos decir que está muy presente la influencia de Evo Morales o de la experiencia del MAS más que Evo Morales la experiencia del MAS entonces y hemos tenido varios líderes tú has mencionado algunos de ellos como Adubiri Cerro mismo en el caso de Arequipa esto no ha ocurrido en el norte en el norte no hemos tenido una sola figura cabeza que haya podido hacerle frente al elemento popular del fujimorismo ya sea como una propuesta eso es lo que voy a comentar en un segundo no ha habido una sola persona que encare un proyecto ya sea particular es decir para la región de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad pero tampoco como macro región y ahora siempre me preguntan bueno pero los acuña los acuña porque esta es la otra cosa que Gonzalo me da la razón que los limeños van de completamente ignorar ah por Dios todos hay monstruos superpoderosos en provincias entonces este es el otro lado la otra cara y se asocia que acuña tiene una gran maquinaria articulada he leído por ahí un par de colegas pintándolo así pero la evidencia nos demuestra lo contrario acuña no ha ganado una sola región en Piura por ejemplo no ha ganado en todo su periodo no lo ha ganado en Tumbes y donde ha ganado es porque era él o su familia entonces no hay este tipo de maquinaria lo que sí tiene acuña y lo que sí posee en el norte es una maquinaria económica una plataforma económica tiene las capacidades y recursos para hacer bases en Tumbes en Piura en Lambayeque y en la libertad usa además el instrumento de la universidad para crear redes sin embargo no hay nada de contenido político no hay nada programático no hay una sola propuesta alrededor o particular del norte y esto explica eso yo además comentaba en otro lado como los congresistas que han salido elegidos por Alianza por el Progreso en el norte han rotado antes estaban en otros partidos antes estuvieron en Acción Popular antes estuvieron en Somos Perú entonces no hay una afiliación realmente programática en Alianza por el Progreso lo que haces es que las personas que ya son conocidas que tienen un capital político local van al partido que les ofrece más posibilidades de vencer o que puede ofrecerles una plataforma económica digamos bases propaganda política etcétera hacia ellos los mejores van pero no es que tampoco Acuña sea dueño del norte sino ninguno de los resultados que vemos estaría ahí ¿no? Sí yo para responder a tu pregunta te diría que tampoco en el sur hay tal cosa ¿no? o sea y también coincido con el hecho de eso de seguramente estos líderes pues que tienen grandes redes y tienen grandes aparatos organizativos a Dubiri ¿no? Ermer Cáceres Yica ¿no? de verdad desde el Frenatraca ¿no? desde los Kennedy del sur no hay ningún movimiento con una proyección nacional desde el sur es cierto que hay movimientos que intentan digamos repetir alguna sin duda pero es más sentimental tú lo ves en Cáceres Yica ¿no? Cáceres Yica yo recuerdo y esto es una elección creo que la elección nacional de la segunda vuelta debería aprender mucho de la segunda vuelta que hubo en el gobierno regional en el 2018 entre Cáceres Yica e Ismo Cáceres Yica era el acusado por ser el candidato antisistema el candidato que era amigo de Evo Morales de hecho se vestía como Evo Morales ¿no? tenía esos ternos con esos bordados andinos ¿no? y se dirigía en esa retórica en quechua cuando visitaba las diversas provincias de Arequipa ¿no? y todo el establishment comenzó a decir ¡uh! mira se viene el candidato antisistema se viene la propuesta nacionalista y el estado interventor y además es una propuesta de los ignorantes que no saben ¿cómo van a votar por ese señor que ni siquiera es arequipeño ¿no? o sea viene aquí a que a los arequipeños de verdad ¿no? los arequipeños de verdad no votarían el que ama Arequipa no votaría jamás por el mercado Arequipa porque los que de verdad amamos Arequipa ¿no? no se nos ocurriría la locura de entregarle nuestro nuestra región a un sujeto incompetente que claramente va a destruirlo claro y en lo simbólico caserística se reía se reía de eso tenía denuncias por violación tenía cuestiones bien duras que responder y no le o sea la bala la bala no le caía ¿sí? ¿por qué? porque su campaña era de cercanía era de del contacto popular ¿no? y él una reivindicación étnica además porque él decía él él hablaba de sus hermanos ¿no? cuando hacía esos mítines entonces cuando yo veo la campaña nacional efectivamente tú dices no tienen proyecciones nacionales los líderes del sur del Perú no porque no han hecho una propuesta ni siquiera el último gran líder que se me ocurre que fue Guillén en Arequipa tuvo una propuesta programática más allá de Arequipa ¿no? como digo me tendría que remontar hasta el Freinatraca de los Cáceres Velázquez que intentó la alcaldía pero perdón con eso lo que te interrumpa pues sí es cierto ahora mencionas a Guillén a los Cáceres Velázquez y yo te podría mencionar a Estrada en el Cusco o sea si hay líderes que de pronto tienen una proyección nacional una incidencia nacional a diferencia de lo no se me ocurre nadie el equivalente en el norte ¿no? perdón Sara ¿y tú qué decías? no, no, no exactamente eso puede ser que no tengan el poder o que se vean de manera distinta pero tienen un planteamiento político que contesta al planteamiento político que propone Lima para las regiones o a lo que ve a lo que se plantea ideológicamente porque el discurso ideológico de Lima es bastante poderoso esas figuras que tú nombras Gonzalo me has nombrado más de cinco no hay una sola en el norte ¿no? o sea lo que tenemos es Acuña y sus hermanos primos tíos que pueden postular pero no hay ninguna sola idea alrededor del norte no hay ninguna sola propuesta regional yo quiero plantear una cosa que para los politólogos suele ser un sacrilegio pero ¿cabe la posibilidad de que esto sea idiosincrático? explícate es decir de la cultura de la región es decir de pronto los del norte por cómo es su característica de la gente no pasa lo que pasa en el sur yo no sé Gonzalo tú qué opinas pero yo sí creo que la historia de las regiones marca el comportamiento político de ellos entonces desde ese sentido sí para mí el hecho del conflicto con Ecuador ha marcado tremendamente el etos del ciudadano piurano y el niño en particular sigue marcando eso la prioridad para el norte es sobrevivir vivimos en un perpetuo estado de reconstruirnos de volver a hacer algo antes de que vengan las aguas y nos vuelvan a destruir eso ha marcado completamente la actitud del ciudadano del norte hacia la política mi prioridad realmente es volver a construir mi casa yo no puedo pensar más allá de eso no sé cómo lo es tú Gonzalo sí o sea somos radicales en el sur pero como una vez lo escuché a un politólogo radicales radicales en los de mi tiempo es verdad el sur tiene fama de ser radical pero ya no nos bajamos un gobierno antes imagínate la locura históricamente ya que estamos en esta dinámica histórica Bustamante Rivero un patricio arequipeño que fue presidente del Perú presidente que fue pues de la de la corte internacional de justicia la Haya él le hizo el discurso de rebelión ¿no? que a Sánchez Cerro para levantarse contra la guía imagínate esa locura un un aristócrata un aristócrata que hace un discurso para un levantamiento armado ¿no? o una revolución ¿no? o en el gobierno de Odría también partió de acá una revolución que se que terminó por por echarse un gobierno entonces radicales sí son sí somos en un sentido pero pero ya no tanto ¿no? o sea de vez en cuando aparecemos en las páginas digamos este y mellas cuando hay un conflicto social pero ese conflicto social no escala más allá de la demarcación geográfica eso es algo que que es una de las cosas que siempre se ha discutido aquí ¿no? o sea la demanda de los líderes termina cuando termina el conflicto social porque luego de la protesta no arman una agenda programática nacional teniendo en ese momento el protagonismo político y podrían hacerlo no pegan el salto yo recuerdo cuando hubo todo el asunto de tía María se comenzó a decir que el Mercácer Ejica era el enemigo número uno del gobierno en la encuesta poder salió como la persona más peligrosa del Perú ¿no? o sea yo cuando digo real es una encuesta limeñísima además la encuesta del poder real claro realmente es tan peligroso porque yo con la persona que yo conversé no me o sea porque también se hace pues esta caricaturidad no es el radical es el antisistema bueno radical radical tanto no ha sido más ha sido un gobierno ineficiente malísimo sí o sea porque propuestas radicales que haya digamos este haya expropiado por ejemplo Cerro Verde no sé o sea una cosa así miren José Alejandro Godoy me hace notar que hemos tenido en esta elección más candidatos fuera de Lima con peso que en otras elecciones ¿no? empezando por Castillo pero también Salaberry que es de Trujillo Mendoza de Cusco el escano de Puno sin mencionar a Vizcarra que es de Moquegua ¿no? entonces también hay hay algo ahí digamos si hay un pero si te das cuenta sigue el patrón de lo que dice Gonzalo ¿no? todo se articula alrededor de una persona ¿no? un partido no unas ideas lo convencional en Perú es que cada uno juegue con su o baile con su pañuelo lo radical realmente sería que lo que dice Gonzalo lo radical sería aquí es ver articulaciones verdaderos es ver este contenido y trabajo social con los movimientos organizados entonces aunque el sur siempre los líderes aspiran a parecerse al MAS o a la experiencia boliviana lo que más lo separa de eso es que en el caso boliviano el MAS siempre ha sido más fuerte que Evo el MAS ha sido una coalición de movimientos populares campesinos cocaleros luego obreros luego mineros y se gana clase media que se articulan con propuestas y demandas particulares eso no ocurre aquí ni en el sur ni en el norte ni en el centro todo se construye alrededor del individualismo o el carisma de cada de cada persona y eso es un país tan fracturado Marco Saray es un país tan fracturado que hasta los liderazgos regionales están fracturados o sea cuando cuando se dice esto es que es realmente así o sea no hay posibilidad de coordinación alguna salvo lo de Vladimir Serrón que ha cogido o sea también hay que decir que en lo de Perú Libre hay unas hay bastante fortuna hay una racionalización hiper racionalización de uy seguramente la propuesta antisistema llegó en el que estratégico que leninista que planta maquiavélico para haber aparecido en el momento claro es como que bueno realmente no tienen poder de coordinación se paran insultando unos a otros ya ahorita en este momento se paran enfrentando entre muchas de las facciones internas y si están en ese asunto en plena campaña o sea imagínatelos armar pues una lógica de coordinación logística tan sofisticada su logística ha sido impresionante porque ha movilizado Castillo pero de ahí a tener un brazo orgánico muy organizado una propuesta regional como dice Saray que articule pues todas las voces regionales y les dé una representatividad es bastante discutible y otra cosa para comentar lo que dice José Alejandro es realmente políticos regiones son realmente políticos regionales yo creo que en el caso de Castillo tal vez sí pero en el caso de Salaver y Mendoza y Lescano son políticos que hicieron política en región pero que luego se fueron a vivir a Lima y digamos no es que se hayan olvidado de sus agendas programáticas regionales pero su vida política en los últimos años ya transcurrió en Lima ya no está ya no está en las regiones o sea es interesante Castillo porque Castillo no se ha mudado Castillo ha seguido viviendo donde ha vivido y creo que eso es lo interesante de Castillo hay una cosa que me impresionó a mí que su celebración para cuando pasó cuando ganó la primera vuelta fue en Cajamarca que es yo nunca he visto a ningún candidato celebrar una victoria de primera vuelta en otro sitio que no sea Lima es la primera vez que veo algo así y eso me parece que es una imagen muy poderosa para mucha gente ¿cuándo Marco hemos visto a un candidato celebrar la victoria? al día siguiente en su chacra orneando sus vacas cuidando o sea esa imagen es como una imagen que a cualquier analista yo no sé si hay algún alguien que podría decir no al día siguiente iba a estar él en su chacra con sus vacas y tú dices no eso no era posible entonces cuando se arma la retórica anticomunista en la campaña ¿por qué está condenada al fracaso? porque olvidan algo evidente en Pedro Castillo que es el elemento identitario étnico representativo sentimental Castillo poder tener las ideas que quiera pero es como muchos de los peruanos y esa persecución que él tiene de esa vida cotidiana donde el Estado le falla donde ven las empresas muy muy lejos tal vez identifica más que lo otro ¿cómo no va a identificar? es una campaña y aquí yo quisiera decirte esto que pasó en Arequipa cuando Cáceres fue con Ismoes esa retórica no funcionó no funcionó la retórica vamos que repetía Ismoes en la campaña yo soy la candidatura responsable yo voy a ofrecerte un cambio donde tú ganes ganas tú ganas yo me acuerdo que era el lema ganas tú ganas yo entonces una especie de una alianza win-win que exige una hiperracionalización de la política donde en el fondo el elemento era más emotivo hubo un gran voto nulo viciado en esa elección pero al final donde le sacó el ancho Cáceres fue en las zonas rurales yo me acuerdo que en Arequipa era más o menos competitivo cuando comenzaron a llegar el voto de Arequipa urbana o de Isla y de Camaná más o menos se mantuvo competitivo cuando llegó el voto rural fue un aplastamiento o sea no hubo manera de competir con él le sacó 15 puntos entonces a qué miedos estamos jugando en esta elección Gonzalo cuando tú cuentas con bastante impresión el elemento de Castillo en Cajamarca en su chacra con su gente y esto siempre está presente ¿no? o sea el componente identitario y el hecho que nos siga causando tal shock el hecho que sea todavía tan fuerte visualmente hablando es una muestra ferviente de cómo la política en el Perú ha perdido ese componente popular ¿no? nos sigue impactando porque todo este tiempo hemos estado diciendo que el sistema va en piloto automático pero lo que en verdad hemos querido decir es que está caminando sin la gente entonces por eso cada vez que vemos estos símbolos no sé Verónica una campaña anterior diciendo dos palabras en quechua este ¿cómo se llama? Castillo ahora en Cajamarca estos símbolos o llamados hacia la identidad siguen siendo fundamental y poderosos en una campaña política o en un sistema político que no consulta para nada con la gente ¿no? que no tiene idea ni arraigo en bases populares es una visión muy aristocrática Sara es una visión muy aristocrática de lo que debería ser el debate entonces ¿qué hace la opinión pública limeña? es como que dice a ver ¿cuáles son los temas más importantes? ya muéstrame tu equipo muéstrame tu dime cuáles van a ser los miembros de tu futuro gabinete ¿sí? ¿vas a preservar la estabilidad del BCR? ¿estás seguro? claro por eso te mencionaba el elemento de la hoja de ruta de Ollanta ¿no? la gente más inteligente más con más poder de influencia y la CONFIEP este hacen una serie de reglamentos de lo básico para asegurar la gobernabilidad en el país y no hay un solo componente de hablarle a los grupos populares o sea la concepción de la gobernabilidad o sea dentro de el pensamiento de estabilidad no está la gente eso es y se cree que eso es la única cooperación válida si es como que hay cooperaciones buenas por ejemplo las cooperaciones que tienen los organismos tecnocráticos y los que dicen cómo debería ir el país eso es muy bueno pero si las regiones los movimientos campesinos los ronderos comienzan a cooperar entre ellos y decir oye hay que votar por esta propuesta y dicen ah cuidado ahí vienen ahí vienen que querrá esos señores no saben a dónde conducir el Perú oye pero están simplemente tal vez juntándose entre ellos porque hablan un mismo lenguaje y quieren una reivindicación de su agenda programática ah no saben no tienen ni idea nosotros que somos los sabios sabemos hacia dónde debe ir el Perú en el fondo no les importa tanto la democracia entiendes en el fondo es como que yo tengo una agenda por donde debería marchar el país y si tú dices otra cosa o sea bacán lo que dices pero en el fondo no es tan importante lo que hemos conversado aquí y claro y en esta campaña política que ha sido el derrumbe de las candidaturas de centro que se pintaban como tecnocráticamente impecables y has tenido la emergencia de las campañas populistas tú dices oye ¿por qué estamos discutiendo tanto de este elemento programático que está bien que se discuta y no se está discutiendo de elemento reivindicatorio de muchas de las regiones de Perú que buscan un cambio entonces a muchas sabes que nuestra izquierda es denunciada porque dice pretenden regresar al pasado pero mucha de nuestra derecha empresarial lo que quiere es un congelamiento del presente entonces como que no en ese diálogo pues o sea todos perdemos o sea hay que conversar y las visiones de las regiones se enriquecen la política tengo una pregunta de Olga Ramírez ¿cuál creen que será el impacto de las visitas de López Aliaga que ha anunciado que va a ser una gira por las regiones ¿él va a jalar votos de apoyo para Keiko o creen que será visto como una figura capitalina que se entromete en los asuntos del interior del país? Salvo Alberto Fujimori yo no creo que hay una persona con capacidad de indóxito yo no creo eso creo que hay gente que se puede identificar con la propuesta conservadora a nivel social entonces si lo han hecho con López Aliaga tiene un poco de sentido que vayan hacia un sector en particular pero después de eso no creo que haya alguien con suficiente poder de indóxito salvo Alberto Fujimori en el país y yo agregaría algo es una hiper racionalización es decir porque López Aliaga los va a convencer de que voten por Keiko Fujimori cuando López Aliaga si algo si un mérito tuvo López Aliaga que fue uno de los pocos candidatos quizá el único candidato de la derecha que le pintó algunas verdades al empresariado peruano con todo lo que podía hacer la campaña de López Aliaga él acusó a algunos empresarios de mercantilistas criticó a los bancos digamos que dijo yo voy a sacar la capital del Perú y me la voy a mudar a Junín y tú dices esas propuestas y dónde están esas propuestas dentro del plan de gobierno de Keiko lo que debería hacer López Aliaga es convencer a Keiko decirle ¿sabes qué Keiko? mira estas cosas debes de ponerlas dentro de tu propuesta la gente quiere estos cambios quiere que tú le cantes las verdades a muchos de los empresarios que han hecho las cosas mal quiere que tú desarticules es un poco el estado burocrático que funciona muy bien aquí o en cierta medida funciona acá y que lo lleves a otro lado si hubiera ese tipo de coordinación política algo podría sumar pero así en términos de que el votante ideológico rápidamente vaya a descolocar no y el dato más claro es que muchas de las personas que van a votar por López Aliaga terminan votando por Castillo y yo no lo veo tan irracional ¿sabes? ¿por qué? porque Castillo termina siendo un candidato que busca reivindicaciones sociales cambios y López Aliaga dentro de todo lo que podría hacer López Aliaga también buscaba ciertos cambios ¿no? hablaba de radicales ambas claro entonces hay más incluso yo diría no es tan irracional pasarse de un lado a otro cuando en Lima tú dices muchas de las cosas decís ¿cómo es posible? no va a ir el votante de López Aliaga tiene que votar por Keiko no no necesariamente no yo tampoco estoy de acuerdo contigo no creo que tengan poder en 12 y ahí el conservadurismo es un factor porque Piura es un poco el bastión del Opus Dei en el Perú y Arequipa es un poco el bastión del Sodalicio en el Perú ¿no? ahora en realidad la pregunta sería si hay algún lugar del Perú que no es conservador sí la verdad es que los grupos esto es muy particular y diferente de otras sociedades en la región ¿no? que aquí el antisistema es conservador socialmente ¿no? en Chile el antisistema es más progresista por ejemplo ¿no? va en lo social ¿no? va con las ideas de los derechos de la libertad de la mujer la inclusión de minorías del grupo LGTB pero en Perú no los antisistemas incluso son bastante conservadores a nivel a nivel social ¿no? en general ambos lados son bastante conservadores los progresistas son una minoría en lo social siguen siendo una minoría ¿no? sí y Marco ¿sabes qué pasa? sí puedo decir que el Opus Dei pero eso es muy aristocrático ¿sabes? es como que sí ya esos son es como que grupos de iglesia pero para clases medias altas clases medias altas porque en Piura por ejemplo el Opus Dei tiene un gran poder de influencia especialmente porque tiene bueno una de las universidades más importantes y tiene los colegios esto es y claro tiene un gran poder entre sus feligreses pero en Piura también en el norte no olvidemos hay otra facción de la iglesia que es la iglesia que está en las zonas rurales a eso es a lo que iba en Cajamarca en zonas populares que está asociada a la teología de la liberación que además ha sido protagonista durante los conflictos sociales entonces la iglesia tiene la particularidad de ser autoridad no así representa un bloque homogéneo tiene también su vertiente su vertiente izquierdosa y justo a eso iba porque claro depende de qué facción tú quieras hablar de la iglesia porque en el sur peruano especialmente en cierta parte de la iglesia en Puno hubo mucha evangelización pero también mucha teología de la liberación entonces hay un discurso conservador en lo moral si quieres verlo pero también contestatario en lo económico o sea los sacerdotes se ponían estolas con bordados andinos y celebraban misa con chicha y con choclo cosa que o sea esto horrorizaría pues a un conservador tradicional católico pero esto estaba esto está muy metido en parte de la sierra sur del Perú y ha vertebrado ese discurso entonces el discurso conservador de la iglesia digamos que también ha llegado a las clases populares porque ahí donde no llega el Estado Marcos llega el cura llega la iglesia evangélica que también no estamos contando con eso llega la iglesia de los santos de los últimos días llega o sea el poder de descentralización que tienen ya no tanto parte del Opus Dei o del Salizo sino de estas comunidades populares como puede ser el FREPAP como pueden ser las iglesias evangélicas como pueden ser los distintos movimientos eclesiales de base más popular con olor más de pueblo yo creo que eso sí puede influir ahora en esta campaña yo no sé con quién irían claramente porque Castillo el otro día recibió la bendición de un ministro del FREPAP entonces es muy difícil decir no va a haber un voto católico y ese voto católico o ese voto cristiano se va a caracterizar por cierto candidato si fuera así de programático pucha los católicos hubieran ganado todas las elecciones Lourdes Flores sería presidente me da me da la impresión que ambos este detestamos limas aparte me da la impresión que ambos también dale dale por favor no 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 estoy bromeando no me da la impresión que ambos tienen como más o menos claro que gana Castillo o que lo en todo caso que lo tiene más fácil Castillo Sara y tú tú has visto muchos fenómenos de Bolivia puede replicarse algo equivalente a la revolución de las pititas para que la gente lo entienda que es lo que pasó hace dos años contra Evo Morales que fue básicamente una especie de levantamiento A B o burgués o como quieras llamarlo y lo lideraba este señor Camacho que es blanco y terminó equivalente de López Aliada más o menos López Aliada más o menos joven y terminó con Evo Morales pues destituido ¿no? el fujimorismo podría recurrir a un equivalente esto de estar esto que está haciendo de asustar tanto a la belimeño me da la impresión que va un poco por ahí o no mira ese escenario no lo había pensado normalmente me preguntan si Castillo es Evo Morales la respuesta es no pero el escenario por lo que mencioné antes porque en Bolivia hay una gran organización social el MAS está compuesto por organizaciones que ya tienen un gran poder y que tienen una agenda particular y que además controlan a los líderes incluso ahora pudieron reconstruirse y elegir a Arce incluso ante el desprestigio de Evo Morales ahora el escenario que tú te refieres es en los últimos dos años solamente para para resumirlo estaba la reelección reelección de Evo Morales la OEA hace presenta sus cuestionamientos al proceso Evo está pensando si renuncia o no y empieza a haber una movilización social sobre todas las clases medias y altas universitarios muchos universitarios que ya habían apoyado ya habían se movía movilizado en contra de un referéndum que pretendía la reelección de Evo Morales el problema es que luego esa movilización de este sector clase media alta universitario se combina con el poderío o el alzamiento de un sector ultra católico cruceño encabezado por Luis Fernando Camacho que entran a Palacio en La Paz y ponen la Biblia y la Cruz y dicen nunca más aquí la Pachamama obviamente Perú es un lugar que hay tanta incertidumbre que es difícil decir sí o no sin embargo hay algunas claves que nos pueden dar idea tenemos el mismo nivel de organización social que Bolivia no en segundo lugar son las clases medias altas universitarias tienen antecedentes de movilizaciones constantes y organizadas en mi opinión no el último antecedente que hemos visto es con con Vizcarra pero ha sido una sola ocasión no hay este tipo de movilización continua organizada otra vez no quiero decir sí o no porque Perú es la tierra de la incertidumbre pero no me parece que sea eso posible lo que sí creo es que indiferentemente de quién gane vamos a tener gran inestabilidad y polarización a veces la gente está tratando de frasear la campaña alrededor del poderío del fujimorismo versus el poderío del comunismo pero si acaso nuestro problema es que ninguno de los dos lados están consolidados o tienen fuerzas populares que los apoyan completamente nuestra tragedia en cambio es que en ambos bandos hay mucha precariedad mucha incoherencia y no tienen asegurado permanentemente ese elemento popular entonces su precariedad viene precisamente de este aspecto de no tener conexión fuerte política programática con los sectores populares no sé cómo lo ve Gonzalo sí o sea las élites bolivianas pues especialmente el más hacen palidecer pues a nuestra izquierda sureña o sea no tienen nada que ver los niveles de coordinación que tienen o sea nosotros no tenemos el sur por más antisistema que sea no es pues ni por asomo no representa ni por asomo una propuesta que desafía a Lima intelectual políticamente claro pero y el otro lado más cruceño más blanco el más limeño si quieres o sea se podría parecer a lo que pasó en Bolivia podría haber una revolución de las pititas de Keiko Fujimori bueno pero si no tienen base popular ¿de cuánto parte Keiko Fujimori? Keiko Fujimori parte de un 13% en la primera vuelta este claro comienzas a crear el discurso y claro a mí lo que me preocupa que el discurso del golpe no lo haya no haya venido de la izquierda en esta campaña sino que haya venido del otro lado diciendo cuidado que viene un golpe los militares así es cuidado que viene el golpe o sea ¿quién tiene más capacidad de hacer esto? pero no sería por una cuestión popular si quieres es como que de nuevo cuando se dice vamos a defender esto parece ser como que la defensa es del modelo antes que de la democracia y quien finalmente promovería si es que hay ese movimiento que se termina bajando un régimen de izquierda nacionalista sería en élites más que pueblos porque en el Perú no hay nivel de movilización política o sea muchos cuando vimos las marchas de noviembre dijimos los ciudadanos se han vuelto a levantar y luego cuando tú escuchas por ejemplo Vergari esto de la ciudadanía espasmódica que aparece en el Perú y luego desaparece claro eso es lo que sucede no tenemos quién lideraba esa protesta qué movimientos juveniles aparecieron qué líder emergió de esa propuesta para el Congreso de la República y encuentras pues una orfandad terrible y esa orfandad terrible que hubo en toda la región lo interesante de esa propuesta que fue muy descentralizada porque hubo protestas en Loreto hubo protestas en Arequipa en todas las regiones en Cusco pero no no terminaron de generar una agenda programática entonces la la protesta se convirtió en lo que siempre se convierte la protesta en el Perú que es vamos a manifestar nuestro ánimo descontento incendiamos un poco los ánimos nacionales y luego nos callamos es como que retomamos la forma del recipiente que nos contiene hasta que seguramente habrá algún motivo por el que indignarnos y volveremos a salir pero de la coordinación programática porque Marco ¿quién hace la coordinación programática? como lo ha dicho Saray lo hacen los movimientos los partidos políticos y en el Perú no hay partidos políticos con base social salvo pues tal vez en un pequeño sentido lo que va a ser Castillo y lo que va a ser Keiko Fukimori pero a mí lo que me llama la atención es este movimiento de la regionalización de la política nacional se está repitiendo escenarios de política subnacional en la política nacional candidatos que llegan con porcentajes bien bajitos de votos a segundas vueltas donde llegan a ganar pero su crédito político es bien bajito y eso termina generando una sensación de descontento en general contra toda la clase política eso en regiones es el pan de cada día Marco o sea Sarai no me dejará mentir o sea en regiones los alcaldes ganan claro o sea los alcaldes ganan con bueno Arequipa ganó con 12,5% el alcalde y el otro le ganó por 400 votos ¿entiendes? entonces esto se comienza a repetir porque en regiones no hay una penetración de los partidos políticos y no son movimientos regionales y claro hay un ánimo contra la política en general entonces como la política nacional ha sido esquilmada han sido esquilmados los partidos políticos entonces no hay credibilidad entonces las opciones comienzan a reproducir estas imágenes que hay en la política regional candidatos que antes ganaban con un amplio margen ahora no tanto ahora ajustan más la votación ¿sí? hay más rivalidad porque hay también una diversidad de propuestas políticas ¿no? entonces creo que esos escenarios suceden en Perú yo no sé a mí me parece que si hay un golpe que yo de nuevo le estoy escuchando mucho a muchos de la derecha decir la palabra golpe y eso me comienza a preocupar porque en teoría la amenaza de la democracia es la candidata la candidatura de la izquierda entonces cuando yo veo mucho de la derecha diciendo ojo con el golpe o sea hay literatura en la ciencia política que nos demuestra que cuando tú tienes esos discursos que alejan a las propuestas y los vas metiendo a los márgenes eso va cimentando las bases de un futuro movimiento autoritario además tenemos evidencia perdón que te interrumpa en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela donde se trató de dar los militares y dieron un golpe de estado a Hugo Chávez al inicio y luego lo mismo en Ecuador fueron los policías más que los militares pero en ambas ocasiones fracasan pero lo que ocurre es que terminan por reforzar el apoyo popular hacia estos líderes hacia Rafael Correa y en el otro caso hacia Hugo Chávez entonces obtienen el efecto contrario fracasan y empoderan mucho más los años siguientes luego del intento de golpe de estado a Rafael Correa y a Hugo Chávez ambos candidatos terminan por radicalizarse porque además se han dado cuenta que no todos los actores están comprometidos con la democracia y si todos los actores no están comprometidos por la democracia tengo que protegerme antes de que algo pase entonces este planteamiento como dice Gonzalo de amenazas de 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 golpe de estado en caso de los resultados no sean favorables por un sector lo único que hacen como consecuencia o lo único que traen como consecuencia es que todo el mundo se radicalice o todo el mundo entra en una paranoia y se recurran a estrategias o elementos no democráticos le hacen mucho daño al país esto sí casi casi como con mis golpes no te metas una cosa así puede haber golpes buenos y golpes malos como si eso fuera posible lo otro que te quería decir es que así como tú estabas contando la asociación con Evo Morales o con el MAS yo diría en Bolivia en el norte nosotros siempre hemos tenido mucha referencia de Rafael Correa y la gestión de Rafael Correa no se ha visto mal por ejemplo tuvo mejor manejo con el niño y los campesinos del lado de Ecuador no tuvieron no se vieron perjudicados tanto como del lado peruano porque Correa había hecho una inversión para proteger a los campesinos entonces sus agricultores estaban en mucho mejor estado lo cual el norte sí lo vive y sí lo ve entonces también he escuchado comparaciones respecto al proyecto de Alianza País o la Revolución Ciudadana de Correa sin embargo también hay diferencias muy importantes dentro de todo Rafael Correa es un personaje que ya había sido ministro es una persona que tiene un PhD que piensa mucho en función de tecnocracia de cuerpos políticos fuertes y aunque no tiene un partido siempre utilizó instrumentos como es en el caso de la política peruana la diferencia clave entre Rafael Correa y el caso de Castillo es que Correa es una persona que cree que ocupa la mayor que tiene una gran personalidad en el sentido que centraliza todo el poder y todas las decisiones se toman de arriba hacia abajo ahí claro la contracampaña que entonces esta contracampaña que se está haciendo va a ser un gobierno como el de Evo Morales o un gobierno como el de Correa pues justamente es en realidad un tiro por la culata no, claro además eso sinceramente yo preferiría tener ese marco de gente un candidato no estoy hablando de Evo Morales o Rafael Correa como personas porque ya sabemos sus carencias pero en el sentido de sí me gustaría tener partidos que sean coaliciones con movimientos populares sí me encantaría o me encantaría tener candidatos que tengan control programático una agenda clara desde arriba por supuesto sería pero además para la gente del norte Rafael Correa por lo que tú cuentas es un referente positivo es un referente es un referente positivo eso sí eso es la verdad eso no quiere decir que estamos alabando a Rafael Correa o Evo Morales sino que hay unas referencias para las regiones que no se ven desde Lima y también estas nos dan un sentido de cómo se entiende el cambio constitucional porque ambos fueron presidentes que lideraron reformas constitucionales entonces más allá de que luego Evo Morales se haya literalmente quiero utilizar una palabra que no sea mala palabra que haya escupido sobre la constitución que ayudó a que ayudó a construir que el más ayudó a construir estos cambios constitucionales empoderaron a grupos populares estos cambios constitucionales le dieron voz presencia a las diferencias culturales incluso a aquellos que luego se convierten en opositores masistas lo mismo podemos decir de los cambios constitucionales en Ecuador que empoderan a sectores indígenas que reconocen multiculturalidad entonces más allá de que luego Correa se peleó con todo el mundo y tuvo una relación pésima con los movimientos indígenas con Conaye se empoderó esto hubo además un refuerzo de los procesos de centralización entonces estas experiencias nos hablan de que los cambios constitucionales no necesariamente son negativos si es que hay o siempre y cuando haya un centro una guía pero además que hayan movimientos populares que acompañen esto para asegurarse que el objetivo principal de los cambios constitucionales sea cumplido entonces es importante saber estas referencias que tienen las regiones y que no necesariamente son vistas desde Lima por ejemplo un tema que ha dicho y me parece muy interesante en el sur peruano está muy presente la figura de Evo Morales por algunas razones por ejemplo la matriz energética o sea lo que significa el poderoso mensaje del gas en tu casa y que cuesta barato para todos esto es una eterna promesa al sur peruano cuando en teoría si va a ser el gasoducto cuando tú ves que del otro lado en Bolivia hay gas barato y no está tan lejos tú te pones a pensar qué cosa ha pasado en el Perú para que no haya gas barato que se prometió que fue una promesa de Ollantumal entonces cuando hay un candidato que dice voy a nacionalizar los recursos estratégicos claro en Lima es como que qué le pasa a este señor qué quiere hacer y claro en el fondo es que no ha hecho no se ha desplazado territorialmente y no he escuchado que mucha de la gente dice oye aquí vino Ollante y nos dijo que el balón iba a estar 10, 12 soles y al final nunca llegó esto o sea con una mirada comparada como dice Saraí hay que ver qué cosas pueden estar significando yo sé que el gobierno de Morales para muchos suscita muchas antipatías pero ciertamente puede haber algunas cosas que podían haber identificado muchos ciudadanos y decir oye yo también quiero lo que está pasando la frontera porque lo que está pasando la frontera en algunos lugares es muy bueno o sea la gente o sea el balón de gas en el superban está entre 40, 50 o sea es una cosa prohibitiva entonces esas son las cosas que cuando no haces desplazamiento territorial parece una locura es como que oye cómo se les ocurre que van a copiar el modelo boliviano bueno no van a copiar todo el modelo boliviano tal vez lo está usando como un tipo de reivindicación de cierto mensaje matriz energética para mí es que Correa o que Evo Morales han sido comunistas increíble cómo puede ser ambos apoyaron más proyectos extractivos trajeron más inversión sí en Bolivia se jugó con la nacionalización pero también hay un montón de minería con capital privado la crítica más bien de los académicos es que ellos han empujado más el extractivismo desde los ecologistas se les acusa de eso entonces no tiene mucho mucho sentido Evo Morales para ganar la segunda elección tuvo que reunirse con los empresarios incluso con los cruceños y pactar y hacer todo entonces no es posible pensar en comunismo no por falta de voluntad sino por falta de poder entonces en un lugar donde ni siquiera llegas con tu tablet a dar educación menos vas a poder controlar todo aquí nos faltan como lo decía en otro lado brazos el estado no tiene brazos el resto son sueños son aspiraciones pero concretamente hablando no se puede llevar a cabo esos proyectos lo que más podemos aspirar sea quien sea que gane es empujar una agenda redistributiva porque el país está pidiendo a gritos eso y Gonzalo tú has venido hablando certeramente sobre las demandas populares y cómo tenemos problemas para organizarnos a nivel de partidos a nivel de movimientos sociales y es verdad desde el lado de la ciudadanía hay esa crítica pero desde el lado del estado y de quienes están en el poder también hay una crítica importante que es que todos saben desde hace tiempo que hay un gran sistema de exclusión y que históricamente en Latinoamérica estas desigualdades generan reacciones extremadamente violentas o radicales hay una razón por la cual Belaúnde trató de hacer una reforma agraria que luego haría Velasco y son dos personas completamente distintas de afiliaciones políticas e ideas completamente distintas pero ambos tenían en claro que las diferencias sociales económicas y políticas eran tan fuertes que iban a dar lugar a una revolución o un movimiento armado o algo muy poderoso entonces toman o tratan de tomar decisiones radicales o hacer cambios redistributivos para evitar esto las élites han visto constantemente en Perú que esto ocurre y ninguna se da la molestia de decir bueno sí tenemos que hacer reformas redistributivas importantes incluso para preservar nuestro propio poder desde un punto ya estratégico o egoísta estas cosas se tienen que dar sí o sí para evitar que haya cada cinco años uno tenga el corazón en la boca y no sé por qué va a pasar bueno yo nos hemos pasado largo 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 de tiempo pero me ha encantado creo que a todos nos ha encantado y yo creo que vamos a repetir esto porque ha salido súper súper bien muchas gracias Gonzalo muchas gracias Sarai y nada tengo que cortar porque nos hemos pasado 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 perdón no no al contrario ha estado súper bien esto gracias a todos los que han estado participando en la conversación y con todos nos vemos el próximo miércoles en pequeñas islas de miércoles chau 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 ya ya paré la ya paré la grabación oye salió súper baja muchas gracias